Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. Todo lo que hace Harry Styles suele ir acompañado de gran expectación. Y esta vez no iba a ser menos. Fiel a su estilo único, original y provocador, el artista británico se ha paseado por algunos de los rincones más populares de Londres de la forma más surrealista y extravagante, metido en una cama de grandes dimensiones y con un llamativo pijama de lunares puesto. Que nadie se asuste porque el motivo no es otro que la grabación de su próximo videoclip, cuyas primeras y curiosas imágenes hacen que muchos lo esperen ya con más ganas si cabe. Un rodaje donde el exintegrante de los One Direction cerraba al tráfico habitual la célebre calle de Mall, vía que hay entre el Palacio de Buckingham y Trafalgar Square. Precisamente, en una de las fotos podemos ver de fondo la residencia oficial de Isabel II que, quien sabe, tal vez ha sido testigo en algún momento de cómo el cantante pasaba cerca de allí con toda la parafernalia. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.